Dancin' a D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Party in D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio, pero Tú el mundo está loco, tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayo del coco Y yo solo sé qué montaron Dancin' a D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Party in D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Party in D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto En el ghetto hay party, todo el mundo, everybody Tamo flow, Rastafari, está perfecto ese body Mamito, estás bien salvaje y yo que estoy de safari DJ, no le bajes, ponganla de tegui de daddy Ese culo es de quilate, se te notan los pilates O tú ganas o yo gano, no lo dejamos un empate En mi caso ese remate No fuimos lowkey, callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es Dancin' a D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Party in D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Party in D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto En el barrio, siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta, ni la buena compañía Yeah, como ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía Tien perI97, E-N-A-D-Ghetto Party in D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto I can't unite qejoco, err mari quieto SCRI livestream, Scrillex, J-Bob y Mach Dining Mosta IsUSTICameanza enärke qejococo I can't unite qejococo, err mari quieto Is firsthand maligi quieto, err nogle guapo I can't unite qejo, errами quieto SCRI grave�� Skrillex Chie poppin' man Tiny Mosty Chie poppin' man